Y traca porque vamos a hablar con Shanique Berman porque pues mucho se ha comentado de la pésima actitud que ha tenido Adrián Marcelo y también se ha incitado a reclamarle a Shanique porque si ya fue quien le da herramientas contándole cosas a Adrián Marcelo, pero Shanique no se queda callada y por eso vamos a saludar a Shanique hermosa, te mando un besote. A ver Shanique, tú eres una gran comunicadora apasionada y me gustaría saber cuál es tu punto de vista en cuanto a la negatividad que está generando Adrián Marcelo, por ejemplo con el posicionamiento del domingo después y asegurar y amenazar directo a Arad de la Torre. Hola mi querido Lalo, no sé si estás con nadie, Serica y Gustavo. Aquí andamos, aquí estamos. Hola a todos, los quiero mucho. Igualmente. Nosotros también. Este, es que es una mente tan maléfica, pero por el otro lado es amnésica. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Porque está tratando de amenazar a Arad de la Torre con decirle algo que ni siquiera sus hijos pueden oír. Entonces cuando tú le dices eso a cualquier persona, pues ¿qué piensa la persona? Me cacharon con alguien y si hice algo que hice, o sea, te pueden volver loco. Y amnésica porque es algo que yo le conté en la casa frente a Arad con la autorización de Arad, lo cual a él ya se le olvidó. Y además amnésica porque es una nota que se escuchó a nivel nacional hace dos años. Algo de Arad con una coreógrafa de la cual no queremos dar su nombre porque es extraña y no queremos problemas, más problemas. Pero el caso es de que está envolviendo a Arad de tal manera que le vende la idea del terror. Te voy a decir algo si te vuelves a posicionar junto a mí que ni tus hijos pueden oír mejor. Diles de que no te oigan, que le entre un terror de locos. Claro, Chanik. Aquí, Addis, en efecto, aquí estamos todos. Te mando un saludo. Quiero preguntarte respecto a qué tanto ha escalado esto a nivel personal y afuera. Tú decías el día de hoy que algunas personas ya definieron dónde vives, ya te están acosando. ¿Qué has hecho al respecto? Pues, ¿qué puede hacer al respecto? No sé. Cuéntanos qué está pasando. Personas que son personas que apoyan a Adrián Marcelo, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿Y hasta dónde llegaron? No, no sé si se apoyan a Adrián Marcelo. Llegaron y dijeron que eran fans de la Casa de los Famosos del Cuarto Mar y que querían autógrafos. Pero llegaron a mi casa. Ok. Claro. Chanik, de este lado te saluda Erika. Yo quería preguntarte porque no sé si viste que la chaparrita, como le dice Adrián Marcelo a su esposa, pues tiene a un muñeco de Adrián Marcelo. Y tú entraste a la casa con Jorge, tu esposo, también en esta versión de muñeco que te hizo tu hija. ¿Qué opinas? No, no, no. ¿Cómo que yo entré también? No. Yo entré a la casa con un muñeco de tamaño natural de 1.76, que es lo que mide mi marido, con la cara de mi marido, que mandó a acercarla para que yo no durmiera con nadie en la casa, porque nunca he dormido sola. Un mes y medio después, ella hizo un muñeco de cartón al que le pegó una casa, una cara, y dijo que lo extrañaba. Y yo lo que le contesté fue lo que le dijo a Adrián Marcelo, digo, perdón, a Arad, con mucha sabiduría a Ricardo. Y le dijo, tú no eres Wendy, esa historia ya se contó, búscate otra historia. Y yo le dije a Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, tu esposo no es Jorgito, porque Jorge sí respeta a las mujeres. Jorge no dice una mujer menos a la cual maltratar, citando a Adrián Marcelo, cuando sacaron a Gomita. Entonces, búscate otra historia, le dije, porque esa historia ya se contó. Bueno, chistosamente, esa historia que ese TikTok que yo subí ayer o anteayer, tiene como 7 millones de views en TikTok. Creo que nunca había alcanzado yo los 7 millones de views. Pero la verdad es que no me compare a su marido con el mío. Claro. Ok, por eso, entonces... Su marido le falta el respeto de todas las maneras posibles y parece que a ella le puede encantar, porque se lo celebra, porque cada rato le manda mensajes de yo te adoro, te venero. Cuando él ya dijo, yo no podría andar con una mujer guapa como diciendo que la de él es de A. Cuando él ya dijo que todas las mujeres, salvo ella, y que todas las mujeres del medio artístico le dan asco porque son unas arribistas. ¿Cómo podría yo permitir que mi marido dijera eso? Muy bien, pues aclarado el punto está, Shanique. Te mandamos un beso y gracias por contestar. Gracias, les mando mil besos. Gracias. Besos. Bye. 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 Bye.